El pantalón, la baby está bien dura y eso ella lo sabe Se ve full HD, se filtro y maquillaje Se ve prender las redes y no hay quien se la pague Ella tiene la combi pero no da la... Y eso nuevecito del cantante dominicano Calimete Se titula La Baby Y ahí tienen este video musical en primicia Un tema con el que escaló la posición número uno En República Dominicana Felicidades Ahora nos vamos